Hola, voy a prepararme un jugo Onilay. Aquí tengo mis ingredientes y bueno, como pueden ver, yo le pongo a esta botellita dos Oni Plus. Tengo este un Andu, tengo un Magnus y tengo un Power y tengo un Femme. Yo le pongo todo esto a mi líquido, a mi agua, para yo ingerirme en vez de tomarme un jugo, pues, enlatado o que tenga demasiados cítricos. Yo voy a consumir este jugo de Onilay. Como pueden ver, tengo dos aguas también. Bien, entonces, agregamos, agregó esta agua. Esto se los voy a enseñar para cuando ustedes quieran preparar uno. Y le agrego cada sobrecito de los que yo les mostré en la botellita. Vamos a ponerle esto. Yo le pongo así, lo pongo muy cargado. Porque a mi me gusta mucho... Más cargadito. Por último, le vamos a poner los Oni Plus. Este es un líquido. Este es un líquido. Lo he hecho sobre un salpito. Este, como lo pueden ver, este sirve para... Para muchas cosas. Este tiene dolor de oídos. Se echa una gotita en cada oído. Este Oni Plus... Si está constipado, se puede echar también una gotita en cada fosa nasal. Si usted quiere, lo puede tomar puro para la garganta, para la inflamación de la garganta. Porque este es bueno para los pulmones. A la pilla respiratoria. Miren, como pueden ver. Yo no desperdicio la gotita. Delicioso. Tapamos. Y batimos. Batimos para que no queden grimos. Y se pueda disluir más... Más bien el producto. Miren. Como pueden verme. Este producto está... Y le voy a agregar... Más agüita. Esto queda así. Muy delicioso. Esto es para que... En vez de tomarse una soda o un agua... Ustedes pueden ingerir su jugo. Miren. Está súper exquisito. Está súper exquisito. Está súper exquisito. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.